Un usuario grabó un inusual encuentro con una persona que iba vestida como el gato del sombrero, aquel personaje que es protagonista de la cinta del año 2003, el gato, la cual se caracteriza por el personaje felino, el cual era descrito como aterrador según varios usuarios de las redes. El aspecto del gato del sombrero es inusual y a menudo se describe como extraño o tenebroso. Su vestimenta, que incluye un sombrero gigante y una capa larga, la de una apariencia distintiva que puede resultar reperturbadora para algunas personas. Ahora, el usuario llamado Arex775 compartió el video donde se ve este famoso personaje paseando por el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, los usuarios en redes sociales calificaron este momento como terrorífico, pues aseguran que el aspecto de dicho personaje daba miedo. ¡Suscríbete al canal!